Pues vamos a verlo, Ané, nos vamos a ir directamente hasta el pueblo de Oñati y ahí concretamente está el Valle de Araots, que es donde se encuentra la cueva de Sandaili. Y por cierto que esta cueva, bueno, pues tiene dos cosas principales. La primera, esa pileta donde nos contaba antes Fernando que se realizan esos rituales de fertilidad y además la ermita de San Elías. Pero yo no me voy a enrollar más, que ahí hemos estado, nos hemos ido con nuestro particular historiador, con Fernando Gualde, y vamos a verlo. Bueno, ya estamos aquí, Fernando. Nos hemos parado aquí en esta pila que tiene algo muy especial, ¿no? Esto es la clave de todo, es la pileta, es una especie de asca y se supone que con este agua se practicaban todos los ritos de fertilidad. Esto era para las mujeres. Aquí las mujeres metíais tantos dedos como hijos queríais tener. O sea que, bueno, puedes hacer la prueba, ojo no tropieces. Si me caigo, salen 20. Bueno, 20 fijos. Sí, sí, sí. Este agua que se almacena o se debiera de almacenar en esta pila es la que cae de las estalactitas que tenemos allá arriba. Y la sequía es un poco la responsable de que hoy no haya nada que hacer en torno a la fertilidad. Así que esto es la ermita, la famosa ermita. Esta es la ermita de San Elías. De San Elías. En la pila, aquí subían después y las colocaban sobre la mano de la figura. Y cuando ellas ya habían dado a luz, volvían a retirar esas ropas de la mano de San Elías. Habrá que ver el pobre San Elías. Tenía peso, ¿eh? Tenía mucho que hacer. Pero si viene una mujer no pasa nada, pero... Claro. Bueno, y ahora vamos a ver. No es nada esto para lo que tenemos aquí. Toda la cueva. Y la cueva es para verla y, como dicen, también para escucharla. Hemos llegado prácticamente hasta el fondo de la cueva. ¿Y qué pasó detrás de esto? Y al fondo de la cueva, pues, se dice que todavía se oyen voces. Allá por el año 1458 hubo unos lacayos y le robaron unas monedas a un anciano. Se dictó orden de búsqueda contra esos ladrones. Ellos, sabedores de que les iban a detener, se vinieron aquí. Como no los podían hacer salir, porque además iban armados, lo que hicieron fue en las bocas de entrada a la cueva poner torreznos de cerdo ardiendo. Pero el fuego se les fue de las manos. Y se quemaron. Y parece que se abrasaron vivos aquí dentro. Todavía se oyen las voces de ellos por aquí, lastimándose del fuego. Leyendas, ritos, misterio. Ya podemos decir que nos echamos a la calle, ha estado en la cueva de Sandaidi. Escuchan voces, sollozos, lamentos. ¿Tú has escuchado algo, Leire Barrio Canal? Algo había. Yo puedo decir que algo he sentido. Sí, de verdad.